Mujer en tu ventana, te vengo a preguntar, a ver cómo es posible que quieras separar La luz de las estrellas, los peces de la mar, el agua de la fuente y a mí de tu mirar Comprende que es muy triste que quieras apartar mis ojos de tus ojos y mi alma de tu amor Que me ames yo te pido, mujer de igual a igual, pues hemos de adorarnos y ser tal para cual Mujer vengo a mirarte y hacerte comprender Que a ver cuando te cansas de hacerme padecer Entiende que no puedes quitarme ni romper las ganas que yo tengo de hacerte mi mujer Los dos hemos nacido para juntos estar, como el fuego y la lundre, la leña y el comal El chile y la tortilla, la sed y el manantial, comprende que ya ninguno nos puede separar Que me ames yo te pido, mujer de igual a igual, pues hemos de adorarnos y ser tal para cual No me desprecies mujer, no me desprecies Si tú ya sabes que tú eres mi consuelo No me desprecies mujer, no me rompas el alma, te lo ruego No me lueras así de compasión Te quiero y me lastima tu desprecio Te quiero y me entristece ver que sí Si dudas de mi amor responde tu precio No te importe que sea mi corazón Aquí yo de rodillas con mis brazos en cruz Espero la sentencia que tú me quieras dar No niegues la clemencia al que te quiere amar A ti que eres mi dueña, mi sueño que eres tú Si fuiste llamarada, ahora puedo sal Mi alma enamorada, a ti no más te doy Comprende que mi vida es tuya nada más Y que si no me quieres, de amor me matará El hombre enamorado que ruega a una mujer Se queda despreciado y en último lugar Por eso en el cariño cuidado hay que tener Y no dar los amores a quien no quiere amar Las mujeres cuando quieren siempre dan el corazón Ya el amor que ellas prefieren se lo dan sin vacilar Mas si el hombre le resulta un canalla y un bribón Pues entonces ni pensar los noviecitos a volar La mujer que así se estime siempre debe precaver El amor que ella prefiere si lo quiere defender No lo den nunca borrachos que no tienen dignidad Y por eso es preferible que se vayan a volar La mujer que así se vayan a volar ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el amor! ¡Qué lindo es el querer! Vivir apasionado, queriéndote mujer, soñar que tú me tienes de amor aprisionado y que llevas mi vida de luz con tu querer